¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le comento que según la encuesta nacional de lectura y escritura 2015, cuando los mexicanos tenemos tiempo libre, lo dedicamos principalmente a hacer tres cosas primordialmente. Ver televisión, practicar deporte o asistir a alguna reunión. Leer es la quinta opción de entretenimiento mencionada en la encuesta. Según esta encuesta, en el país se leen 5.3 libros al año en promedio, aunque el Inegi dice que los mexicanos leemos cuatro libros al año. Pero mire, si aceptamos que leemos los 5.3 libros, 3.5 de esos son por gusto y 1.8 por necesidad. Llámele por cuestiones de trabajo o por la escuela. La principal razón por la que no leen según las opiniones es por falta de tiempo en un 70%. Y el segundo motivo es por apatía o porque les aburre esto en un 21%. Mientras que el 14% aseguró que no le gusta leer. Y amigos, esto de la falta de tiempo, yo diría mejor que es porque no queremos darnos el tiempo. La encuesta reveló que la edad de la población, los ingresos y la escolaridad tienen una asociación con el promedio de libros leídos al año por gusto. En general, la población más joven, de mayores estudios e ingresos, lee más libros al año. Los países que más leen, medido en números de libros por persona, son la India, Tailandia, China, Filipinas, Egipto, República Checa, Rusia, Suecia, Francia y Hungría. Compartiendo más datos, la UNESCO asegura que solo el 2% de los mexicanos tiene un hábito real de lectura. Según los informes, en México se lee menos y eso demuestra que la lectura sigue siendo una actividad educativa y no cultural. Es decir, que quienes leen lo hacen por actividades ligadas a la escuela y no lo hacen por placer. Cuando vemos esas realidades, confirmamos nuevamente en que la educación de las sociedades da mejores indicadores en todos los sentidos para los países. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.